Lo de hoy, esta mañana, el diputado federal poblano Saúl Huerta dio la cara. Sí, ayer por la tarde concedió una entrevista al periodista Juan Francisco Rocha de Radiofórmula que se transmitió hoy a través del programa de Ciro Gómez Leiva por televisión y por radio. Un asunto importante porque Saúl Huerta se declara inocente. Dice que no cometió el abuso y la violación contra el joven de 15 años. Da una serie de argumentos, dice que es la mafia del poder la que le sembró este hecho y que la familia del joven agredido y de quien le denuncia es una familia que lo quiere extorsionar. Esto es lo que dice hoy. Saúl Huerta se declara libre y dice que él apela a la justicia, que se haga justicia en su caso y que al final se demostrará que no cometió ningún agravio en contra de los jóvenes. Entonces, recuerden, no hay una sola denuncia. Hay por lo menos tres presentadas formalmente, dos en la Fiscalía de la Ciudad de México, una en los Estados Unidos y hay por lo menos cinco casos más que se están documentando. Pero bueno, el asunto está ahí. Hoy dio la cara Saúl Huerta y dijo que está tranquilo, que por eso renunció a Morena para no perjudicar a su partido y por eso también renunció a su candidatura. Vamos a ver hasta dónde llega el caso, pero es lo de hoy. Saúl Huerta reaparece el día de hoy, no se dice en dónde está, pero ya tuvo una entrevista presencial con un reportero importante de la Ciudad de México y la entrevista fue transmitida ya. Además, déjeme comentarle que el Tribunal Electoral del Estado sanciona, determinó que la presidenta municipal con licencia, Claudia Rivera Vivanco, que es candidata de Morena a la presidencia municipal, cometió actos anticipados de campaña y también utilizó recursos públicos en su promoción, por lo cual emitió esta información para que sea sancionada por la Auditoría Superior del Estado y las Contralorías. Este asunto no va en contra de la candidatura de Claudia Rivera, pero sí es una sanción que se da. Claudia Rivera, por lo pronto, se prepara para que el próximo martes empiece su campaña en un acto que dicen va a ser extraordinario. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, sigue el tema judicial en contra, diciendo que la van a impugnar, pero el Tribunal la sanciona, aunque no le quita la candidatura. En otras noticias, hoy estamos aquí en San José, afuera de San José, en el Seguro Social, un gran hospital de especialidades que vivió ayer momentos de tensión porque un grupo de sindicalizados lanzados por el comité sindical, por el comité, por la dirigencia sindical, en contra del director de este hospital. Hubo momentos, incluso casi llegaron a la riña, traían un grupo de choque, eran aproximadamente 50 sindicalizados que quieren destituir al director y también cambios de algunos funcionarios. Hay tensión, pero no hubo suspensión de servicio en San José del Seguro Social. Un hospital que además es COVID, que es uno de los principales hospitales de especialidades de la República Mexicana. En otras noticias, ayer fueron encontrados dos mujeres asesinadas en la zona metropolitana de Puebla. Una de ellas en Chachapa y la otra también aquí en la Junta Auxiliar de Romero Vargas. Dos fueron y el asunto es que abril va a ser un número con alta incidencia precisamente de asesinatos contra mujeres, de feminicidios. En más información, el gobernador Luis Miguel Barbosa declaró el día de ayer que él se compromete a blindar Puebla de la entrada de droga porque va a detener a los capos, no a los narcomenunistas, solamente como estaba sucediendo en un pasado reciente. Así es que se detuvo por la policía estatal a personas que llevaban 50 kilos de marihuana. En otras noticias, hay incendios en Puebla, parece que está controlado el que está en Tetela y Aquisla, allá en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Y hay otro en la Reserva de la Biósfera que necesita también atención. Hay incendios en este momento de sequías en Puebla y aunque ayer llovió, la situación no se ha controlado. Por cierto, que ayer hubo una tremenda granizada en la Ciudad de México, tanto así que se cayó la techumbre de la Plaza Mayor que está ahí a un lado del Zócalo. Un asunto sin duda extraordinario por la cantidad y por el tamaño del granizo que cayó en la Ciudad de México. Aquí en Puebla también llovió. En más información, estuvo el embajador de Francia, en Puebla. El día de ayer firmó un convenio con el gobernador para que médicos del ISTEP vayan a prepararse a los hospitales franceses. También déjeme decirle que la vacunación se prepara todo. Están saliendo cosas falsas de que hay que volverse a registrar. No, con el registro inicial que hizo, con eso es suficiente para que empiece la vacunación en mayo de los mayores de 50 años. Además, también la próxima semana se espera la vacunación de los miles de poblanos que se vacunaron en Ciudad Universitaria en abril pasado. Así es que hay que esperarlo, todavía están en tiempo. La próxima semana se anuncia que será la vacunación. Y los pericos de Puebla van a arrancar temporada con aproximadamente un 25% de aforo de sus fanáticos. Buena noticia para los amantes del béisbol. Lo de hoy. ¡Suscríbete al canal!